Buenos días familia, hoy la verdad es que tengo muchas cosas que contarles, muchas cosas que han pasado en mi vida últimamente y quiero ponerlo al tanto Quiero hablarles también de todo lo que está pasando en Cuba últimamente, que la verdad que me tiene súper estresada, súper preocupada Así que nada, el video de hoy va a estar súper interesante y de verdad que no te lo puedes perder, espero que de verdad me apoyes Así que vamos a comenzar ya que hoy el día es largo, tengo que hacer demasiadas cosas hoy, así que comencemos Todas las mañanas tenemos esta costumbre de pasar un rato en familia, de estar juntos, es esto mi esposo que se tiene que ir temprano a trabajar Déjenme en los comentarios cuál es la costumbre que ustedes tienen cuando se levantan Bueno familia, la verdad que algo que no puede faltar en todas las mañanas y creo que se lo he dicho en unos cuantos videos, es el café El café mañanero es lo que te despierta, yo sé que al final eso es una adicción, pero es una adicción que la verdad no sé si me va a quitar alguna vez Ay me encanta el café, de verdad que me levanta el ánimo, antes del café soy otra persona, después del café soy otra Déjenme en los comentarios si ustedes también son iguales que yo ¿Dónde está Lía? ¿Dónde está Lía? ¿Dónde está Lía? ¿Dónde está Lía? Sí, cómo hace el perro ¿Dónde está Lía? ¿Dónde está Lía? Aquí está Aquí está Bueno familia, ahora voy a lavar el carro Porque la verdad está súper sucio Y me toca ahora lavar el carro Porque ahorita también tengo que trabajar Además también hoy tengo que hacer Dordas, tengo mi segundo trabajo Y nada, entonces ahora vamos a lavar el carro rapidito Ya de ahí vamos para el trabajo Y de ahí tengo tantas cosas que comentarles Que la verdad que no sé ni por dónde empezar Así que nada, vamos allá Bueno mamá, que esta es tu primera vez Lavar el carro ¿Cómo te sientes? Sí, me acuerdo cuando te dije Vamos a lavar el carro Y me dices Yo no me siento bien para lavar el carro Y cuando te dije Mamá, tú no vas a lavar el carro No vas a lavar Mi madre, no sabía cómo se lavar un carro Nunca había... Ay mi madre Es fácil ¿Cómo te sientes que exista un lugar donde laven bien el carro? No, uno no tenga que lavar el carro Y uno monta en el carro, te laven el carro Eso es una cosa de tu pena ¿Te imaginaba que existiera algo así? No, no me imaginaba No me imaginaba Nunca lo veía Vaya, ni por mi mente Dios, mi madre Eso sí es lavar un carro Bueno familia Ya estoy en la casa Llegué súper rápido Y me cambié Porque ya tengo que ir al trabajo Hoy trabajo de 11 de la mañana Hoy empiezo a las 11 de la mañana Y nada Entonces estoy un poquito atrasadita Son las 10 y 20 Y me toma como llegar al trabajo Como unos 10 minutos Así que nada A trabajar te he dicho Que hoy tengo el día largo de trabajo Porque después que termine de trabajar en el Panda Pues me toca trabajar repartiendo comida de DoorDash Y ya entonces les iré comentando más o menos Todas las cosas que tengo que decirles en el día de hoy Bueno familia Hace rato llegué Donde he estado trabajando Porque han venido bastante gente Aquí siempre viene gente Y me tocó el drive Porque hace bastante frío Ahora estoy en mi break 10 minutos es lo que me dan Entonces el horario para comer Ya de ahí termino como a las 5 de la tarde Estoy cansada Pero bueno hay que trabajar Quisiera tener más horas la verdad Quisiera tener más horas Pero bueno Estoy buscando otro trabajo La verdad Si alguien sabe otro trabajo Pues me lo deje en los comentarios Estoy buscando otro trabajo también Así que nada Voy a terminar de comer Aquí estoy Voy a terminar de comer Y ya les contaré cuando ya termine Mi jornada laboral Bueno familia A seguir trabajando Se ha dicho que ya terminó mi break Lo que siempre vengo al baño Antes de seguir Porque ya después no voy a poder venir Hasta ya la hora de que me vaya Ya me queda poco Para irme Bueno poco no Me quedan como 3 horas Y nada Así que el día de hoy va a ser Súper largo Y cuando llegue a la casa Ya les contaré una muchas cosas Que de verdad Tengo que contarles Así que nada Vamos a seguir Trabajando Ya me voy a salir Ya voy para la casa La verdad que se me hace Estoy cansada Pero ya voy para la casa Ya voy para la casa Pero no se crean Yo voy para la casa Que ya terminé de trabajar por hoy Pero Tengo que hacer ahora Bañarme rápido Y hacer DoorDash Porque tengo como El tiempo de 6 Como hasta las 11 No se Pero bueno Vamos a ver Hasta cuando lo hago hoy Porque realmente quiero estudiar Ya verán lo que voy a estudiar Y nada Así que ya cuando llegue Les contaré un poco más de todo Ahora Para la casa Bueno familia Ya estoy en la casa Ya me voy a bañar Rapidito Rapidito Para ponerme Hacer DoorDash Ya les dije Voy a hacer 2 Hasta las 6 Hasta las 8 De 6 a 8 Voy a hacer como 2 horas nada más Porque necesito Cuando venga Me voy a poner a estudiar Ya les diré Después lo que voy a estar estudiando A ver papá ¿Qué tú crees De todo lo que está pasando Hoy en día En Cuba? Porque te pregunto A ti Porque ya tú has vivido Toda la etapa De Cuba Desde Del 60 Que naciste Viviste toda la etapa Del periodo especial Toda la etapa Desde ahora Pero No viviste Lo que está pasando Hoy en día ¿Qué tú crees De todo esto? Bueno Lo que está pasando Hoy en Cuba Que según la noticia Yo creo que mi pueblo Ya está despertando Se están viendo ya Acciones Muy precisas Para que Mi país Por fin Sea libre De esa dictadura Bueno papá ¿Qué tú crees De Alejandro Gil? Para los que no saben ¿Quién es Alejandro Gil? Alejandro Gil Es el ex ministro De economía De Cuba ¿Por qué digo Que es ex ministro? Porque bueno Hoy en día Está preso En mi criterio Realmente Con respecto a eso Ellos quisieron Como limpiarse Y por eso Toda la culpa Cayó En él Que no se la quita Porque realmente La tienes Es uno más De la dictadura Pero que realmente Presos deberían estar Todos No solo Alejandro Gil Sino todos los ministros Díaz Canel Raúl Todos deberían estar presos Por todo lo que le están haciendo Al pueblo cubano ¿Qué tú crees papá? A ver Ellos quisieron hacer Lo mismo que le hicieron Ochoa a la guardia Exactamente Para limpiarse Del desastre Que ellos mismos cometieron Gil Es parte del problema No se la vamos a quitar Pero es un puesto a dedo igual Porque él hace Lo que le dice Que hagan Y aprovecharon Para echarle la culpa De todo el desastre Que hay en Cuba La falta de comida De economía De transporte Vaya Es que yo no sé Cómo el cubano Está sobreviviendo Con casi 20 horas De apagones Sin comida Los niños sin leche Es algo que a cualquier cubano Le llega Al alma Le duele a mí A mí me duele Como ese 11 de julio Van a tocar Van a tocar Que tienen un yate Tienen una pila de carro Y están viviendo El capitalismo En un sistema socialista Así si se puede vivir Así si se puede vivir En un sistema socialista Siendo capitalista Lo mejor que dijiste Ellos están viviendo Un sistema capitalista En un país socialista No hay mejor frase Que esa El único que está viviendo El comunismo Es el pueblo cubano Ellos no Ellos tienen de todo Tienen comida Y no pasan trabajo Medicina Hospitales de primera Pero el pueblo cubano Tiene que fajarse Con un hospital Lleno de cucarachas Sin atención médica Sin ambulancia Y sin nada Eso Le duele A cualquier cubano Que sienta su país Sienta su patria Bueno Aquí andamos Haciendo Uber Mi papá me acompaña Bueno Dordas Mi papá me acompaña Cuando es de noche Y mi mamá Cuando es de día Así se turna Y como ahora me tocó En la sesión de la noche Aquí está mi papá Acompañándome A hacer Dordas Mañana brille más Besará Ojalá en mi destino En el corazón Dale papá Más allá Bueno familia Ya llegué Y ahora lo que voy a hacer Es bañarme Para ponerme a estudiar La verdad es que hice Un poquito más de Dordas Ahora son las 9 de la noche Así que voy a bañarme Porque la verdad Para serles sinceras Estoy bastante cansada Pero Uno tiene metas Y propósitos en la vida Y hay que esforzarse Para lograr lo que uno quiere Entonces nada Voy a bañarme Y ya les cuento Bueno familia Ya estoy bañada Y ya estaba preparando Mi mesa de escritorio Donde tengo Donde tengo La laptop Mis cosas de estudio Y lo que estoy estudiando Es trading No sé si muchos de ustedes Conozcan lo que es El trading Pero más o menos Es como la compra Y venta De un activo Ya sea acciones Moneda Etcétera Entonces yo estoy estudiando Eso Porque la verdad Es que me gusta Es algo que Si se te da bueno Puede ser una ganancia Muy buena de dinero Obviamente Si se te da bien Como mismo puedes ganar Como mismo también puedes perder Todo es parte Del aprendizaje Y nada En eso estoy estudiando Porque mi meta principal En la vida Es ser mi propia jefa Tener como Mi propia compañía Ahora mismo Estoy trabajando En Panda Que ya vieron Estoy trabajando Haciendo DoorDash Si pudiera tener otro trabajo También lo tendría Estoy también con lo de YouTube Son varias cosas Que me mantienen Bastante ocupada Muchos de ustedes Hilda ¿Qué te ha pasado? Que has cambiado totalmente Desde que llegaste A Estados Unidos No No he cambiado Simplemente Ustedes no creerán Que yo Trato de buscar El tiempo Donde no lo tengo Si piensan Que llegar a Estados Unidos Es Lograr todas las cosas Así de la noche A la mañana Pues no Es como decimos En Cuba Pues te puede bajar De la nube Llegar a Estados Unidos Sí Puedes lograr Todos los sueños Que te quieras Pero tienes que Trabajar bastante Tienes que Luchar bastante Tienes que empezar Desde abajo Para poder ir escalando Escalón por escalón Hasta llegar A la meta Que tú quieras Y la verdad No estoy Ni cerca De donde quiero llegar Pero estoy ahí Estoy en el camino Y nada Familia La verdad Es que Me estoy esforzando Muchísimo Quisiera Seguir ayudando A mi gente En Cuba Quisiera Seguir ayudando A todo lo que ayudaba Que el problema Principal Es realmente Que necesito A una persona Allá de confianza A la que le pueda Mandar las cosas Y que esa persona Pues se le entregue A la gente Que lo necesita Y nada La verdad Es que si me gustaría Ustedes saben Que yo desde Cuba Lo hacía Y aquí obviamente Me gustaría Seguir haciéndole No es fácil No es lo mismo Yo estando en Cuba Porque yo era la que lo hacía Aquí a Estados Unidos Pero bueno Sé que con la ayuda de Dios Me va a permitir Poder retomar Eso que tanto me gusta Y nada Estos días Ha sido Un subido Un sub y baja Creo que todos Tenemos como Días buenos Días malos Creo que le da mucha chachara Pero bueno Más o menos Para que sepan Cómo andan las cosas Estoy estudiando bastante Les digo Aparte del inglés Que aquí el inglés Es fundamental Y a mí El inglés me gusta Desde Cuba Yo veo todo en inglés Y me ha sorprendido De hecho Que he ido A ver mi primera película En el cine Aquí En el cine de aquí Obviamente es en inglés No te pones Dutítulo en español Y he entendido Prácticamente todo Lo que no he entendido Con uno Como la frase Y ya entonces Entiendo el contexto Así más o menos Me funciona a mí Y nada Espero que les haya gustado El video familiar Ahora sí voy a seguir estudiando Porque a veces Se me da hasta las 11 O 12 de la noche Y estoy aquí Salgo de uno Voy para otro Y voy para otro No se crean Que realmente Mi vida es fácil Porque no lo es Por mucho que yo trato De mostrarme sonriente En las redes sociales Que estoy alegre Pero todo no es eso Todo no es alegría Espero que les haya gustado el video No olvides suscribirte Activa la campanita de notificaciones Que es totalmente gratis Darme like Dejarme en los comentarios Cómo han pasado ustedes Estos días Qué creen de la situación Que está viviendo Cuba Así que nada Nos vemos en un próximo video No olvides seguirme En mis redes sociales Que se les dejo por aquí Besitos Los quiero muchísimo ¡Suscríbete al canal!